¿Qué es la política de consolidación? Las políticas que vienen en camino que tienen que ver con los ferrocarriles de este gobierno, por ejemplo, las locomotoras de este gobierno, por ejemplo, la locomotora minera, que en esa zona del Catatumbo va a tener una gran influencia. ¿Ustedes qué opinan? Marta, usted que no ha hablado. No, yo creo que eso es muy complicado. En eso yo estoy de acuerdo con Antonio Caballero, creo que es el que ha dicho tanto, o varios comentaristas, el gobierno es muy esquizofrénico. El gobierno no puede estar pensando que va a ser desarrollo rural y firmando TLCs a lo loco, sin entender los impactos que eso va a tener, y las locomotoras mineras, por lo menos la locomotora minera, toda la inversión. El caso del Bichada, el caso de Brigado Urruti y todo, lo que muestra es exactamente eso. Obviamente es un problema, como dijo Ana María Ibáñez, de ordenamiento territorial. Obviamente que hay zonas donde son proclives a la agroindustria, pero hágalo bien, no lo haga con la trampa, no lo haga haciéndose loco, para que unos cuantos se beneficien buscándole el esguince a la ley. Entonces hagamos una cosa seria, que realmente sea equitativa en este país, pero yo creo que eso no se está haciendo. Ni se está haciendo en el tema minero, ni se está haciendo en el tema de la gran agricultura. Se está haciendo la trampa a hacerlo por el camino más fácil, por el camino de que tengamos menos costos, digamos, sociales. O sea, aportarle menos al país. Y entonces a mí sí me parece que es muy grave. Demos una discusión verdadera sobre el desarrollo. Digamos, incluso poniéndolo en el plano de la propia legalidad y de los requisitos. Las comunidades están cumpliendo. Allí han hecho juiciosamente un plan de desarrollo. Han ido quemando desde el 2009, uno tras otro, las etapas y los requisitos que ha puesto el gobierno para hacer la zona de reserva. Ahora le han puesto dos o tres más. Y digamos, llevan en estas, llevan para cuatro años o tres años. Y una minera, en cambio, puede sacar sus... En un minuto. En segundos. Aquí, digamos, hay dos ritmos totalmente distintos. El Estado tiene para los pequeños mineros, por ejemplo, para las comunidades que quieren hacer respetar su territorio allá en el Atrato o en Cajamarca, un criterio. Y para las mineras, para los grandes consorcios, para los poderosos que quieren comprar la tierra como de otro tipo de lógica. Entonces, que no se nos diga que, digamos, aquí hay un problema de incumplimiento de la legalidad del ordenamiento. Y una cosa, perdón, que no saquen de pretexto la consulta previa. Porque el propio Ministerio del Interior acaba de hacer un balance de las consultas previas, que se han hecho muchas, y el promedio de tiempo que se toma una consulta previa es seis meses. ¿Sí? Cuando hay licencia minera de por medio son quince meses, pero son seis meses. Y para la ley de víctimas que se hizo en tres meses o cuatro, quizás, o sea, cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. No, es que eso parece... No, es que eso parece... La posición del gobierno del tema de la zona de la reserva campesina ha sido muy clara. Lo expresó acá el alto ministro para el diálogo social. El nombre es... Ahora se lo quitó, lo bajó, porque es que era un nombre... Yo le dije, usted, Lucho, me lo pone y me lo escribe, porque yo quiero decirlo bien. Ministro consejero para el diálogo social, le quito la mitad. Le quito la mitad, ¿se acuerdan? Lucho, y es la posición del gobierno, la posición ha sido que es que le falta... No, es continuar la ley, es continuar lo establecido en la ley 160-94, en el decreto 17-70. Claro, pero se lo pregunto a todos ustedes. Visto lo que dijo él... Eso es un nivel de formalismo inaceptable. Eso es inaceptable. A esta comunidad le llevan tomando del pelo cuatro años. Después de que se tuvieron que levantar, como lo hicieron en el 96, en el 98, ahora lo vuelven a hacer. Les arman una mesa, seguramente les harán las promesas, y ya veremos en el 2018 un nuevo levantamiento. Es lo que ha pasado en Cauca, es lo que ha pasado en el sur de Bolívar... El gobierno que empezó el tema de la zona de reserva campesina del Catatumbo fue este gobierno. Hay una voluntad. Este gobierno financió el plan de desarrollo. Este gobierno financió la sustracción de ley segunda del 59 en el territorio, que es uno de los pasos importantes porque ellos quieren, digamos, absorber parte de esa zona de reserva forestal. Es decir, acá hay una voluntad, pero uno no puede saltarse la norma. Uno no puede saltarse la ley. Hay unos procedimientos que faltan. Ahora, mi pregunta es, lo que dijo aquí Lucho, y esta ya nos quedan pocos minutos, pero Lucho dijo acá, Lucho Garzón, dijo muy claramente que esto de la reserva campesina iba a estar demorado. Más o menos dijo que ellos sí querían... Pero dijo que por la consulta, lo cual me parece absurdo, porque la consulta se puede hacer rápida. Dijo que por la consulta, exacto, pero que parece que está como embolatado, digamos. Me dio la impresión que eso... Entonces, digamos, esta es una de las peticiones que ellos hacen, eso se les va a conceder, pero de manera tardía. O sea, pero... ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, yo me pregunto... Pero, imagínate, la discusión no puede ser, digamos, de leguleyadas jurídicas. El tema es ser de contenido. ¿Qué es lo que quieren los campesinos del Catatumbo? El gobierno está dispuesto a escuchar así. Así de grueso, sobre el asunto. Pero es un plan de desarrollo. Discutemos por eso, discutamos sobre eso. Pero no hemos podido discutir sobre eso, porque, digamos, una de las condiciones de los líderes es declarar la zona de reserva campesina. Y el gobierno no puede sentarse y declarar la zona de la noche a la mañana. Hay unos procedimientos. En eso se está trabajando. Yo creo que es evidente la voluntad del gobierno. Sí, pero de todas maneras, lo que dice Iván, son cuatro años, y entonces los procedimientos... ¿Qué es lo que hace tan complicado hacer un procedimiento para eso? ¿O es que hay, de parte de sectores del Estado, una desconfianza política hacia las zonas de reserva? Que es lo que sabemos, pero nadie dice. Republiquetas independientes. O sea, hay una desconfianza porque está el fantasma de Farc detrás. Entonces, yo creo que hay que sincerarse en ese debate. O sea, hay que sincerarse. Y por eso yo sí creo, no creo, como dice Lucho, que esto no tiene que ver con La Habana. Yo sí creo que tiene que ver con La Habana. Yo creo que no es verdad que tiene que ver o no con La Habana. Porque el debate de las zonas de reserva es el punto que está ya en suspenso y es el punto, digamos, es un punto que no hay acuerdo seguramente todavía en el fondo. Entonces, yo creo que en el fondo también hay un problema de que las zonas de reserva son vistas como unas zonas de reserva de las FARC y que van a ser, para muchos sectores del Estado, lo ven como la manera como las FARC se van a anclar allá a seguir siendo ser FARC. Entonces, yo creo que ese debate hay que cogerlo por donde es y listo. O si no, ¿para qué esta esquizofrenia? Discutir en La Habana sin coger los temas a fondo y aquí discutiendo sin tocarlo de La Habana. No, digamos, ese es el debate. ¿Cuál es la desconfianza con las zonas de reserva? Demos el debate como toca darlo, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a salir? En la posguerra. En la posguerra, exacto. Entonces, sin decirnos que ese es el debate de fondo. Porque yo creo que ese es el obstáculo tan difícil. Es ese. Una conclusión y otra conclusión y nos fuimos. La propuesta de los campesinos es perfectamente viable. Simplemente requeriría un poquito de voluntad política. Pero hay tal mezquindad que no se quiere entrar en un diálogo serio, constructivo. Yo invitaría al gobierno que lo haga, precisamente por lo que se está diciendo aquí. Si esto es con una sola zona de reserva, ¿qué será cuando haya 20 o 30 o 40? Que es la idea de lo que viene como acuerdo general para terminar el conflicto. Aquí yo creo que lo único claro es que el gobierno talló toda la voluntad del hogar con las comunidades campesinas en el territorio. No desde hace dos semanas, sino desde hace mucho tiempo. Se ha ido en un proceso de concertación muy importante. Hay unas inversiones importantes que se han venido haciendo, insuficientes probablemente. Tanto la voluntad del gobierno con la región que hay un cómpest relacionado estrictamente con la zona del Catatumbo, que cuesta más de dos millones de pesos. Acá hay voluntad del gobierno, acá ha habido una intervención clara, pero también necesitamos que las comunidades, que hablemos con las comunidades de contenidos y no solamente de procesos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que este tema es un tema que no se va a acabar, que vamos a ver muchas más protestas, para bien o para mal. Y espero volveros a tener en otro encuentro. Gracias, María Jimena. Ojalá en un escenario mucho más claro que el que tenemos ahora. A ustedes los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches y hasta pronto.